Muy bien, tenemos índices de nutrición en Puno, en Huancabelica, niños de seis meses de vida que prácticamente tienen una deficiencia de alimentos y acá somos una de las potencias mundiales en superalimentos. Hoy día tenemos a Magdalena Mosquera Bazán, que es una de las mujeres que más ha bregado durante toda su trayectoria como nutricionista para que se den a conocer estos superalimentos de los incas como el zanqui, la racacha, la quinoa negra, la cañigua. Bienvenida Magdalena. Gracias, muchas gracias Deitel por la invitación, buenas tardes a todos y aquí estoy, a tu llamado. Nosotros venimos del imperio de los incas, tenemos enorme cantidad de alimentos y comemos alimentos que nos intoxican. Háblanos por ejemplo del zanqui, es un cactus que se da en Ayacucho, Huancabelica y Arequipa. Excelente, en las alturas, en el Ande peruano, a 3.500 metros. Una fruta, es un fruto totalmente ecológico, orgánico, silvestre. Como tal, personalmente lo considero como un superalimento, un nutracéutico, un alimento medicina. ¿Qué es lo que más tiene el zanqui? El zanqui es extraordinariamente maravilloso, puesto que es una fuente altísima de vitamina C. Y lo que yo destaco mucho del zanqui es ese contenido fabuloso que tiene de un musílago, una goma, que resulta ser una fibra soluble, importantísimo para prevenir cáncer, especialmente cáncer de colon, porque estimula también la vía digestiva. Es una pena, estreñimiento, se ve por doquier. Justamente ayer atendí a un bebé de cuatro meses y tenía cinco días sin hacer deposición. Tal vez podríamos asociarlo con la papaya, que es un gran disolvente. Y ya tenemos al zanqui que viene con sus gomas y su vitamina C a curar, y la papaya que viene a desinflamar. Y la papaya también es de origen andino-amazónico, ¿no? Sí, y la papaya también tiene un contenido importante de enzimas digestivas. Mira que esto se potencian, hacen una sinergia maravillosa para la microbiota. Y hay que decir, pues, que frente a cualquier fruta chilena, que son productos prácticamente de la química, porque se le pone pesticidas, es transgénico, debemos preferir estos alimentos autóctonos. Hay una investigación de un arqueólogo, Elmo, que habla de que la racacha, la kiwicha, la lúcuma, la guanaba, ni la guayaba, son alimentos que se encuentran en los huesos de los antiguos peruanos que están en los centros arqueológicos. Elmo León, de 10.000 años de alimentación en Perú. Imagínate, eso significa que está en nuestro ADN. Que está en nuestra genética. Así es. Comer racacha, zanqui, cañigua, kiwicha, y que con eso se podría acabar con la desnutrición y no se hace. ¿Y qué nos ha pasado? Nos hemos alienado hasta con los alimentos. En lugar de comer fideos o papas, por ejemplo, deberíamos conocer, bueno, tenemos las 4.000 variedades de papas, podríamos desayunar eso, pero también la racacha. Cuéntanos de la racacha, por favor. La racacha, bueno, es una raíz, ¿no? Los incas lo consumían siempre. Y es considerado hasta el pan de los incas. La racacha es una fuente extraordinaria de magnesio. Mira, y aquí me gustaría recalcar un punto sumamente importante. ¿Has visto osteopenia, que es inicio de osteoporosis? ¿Para qué nos sirve el magnesio de la racacha? Excelente, a eso voy. Te decía que mucho se diagnostica osteopenia, osteoporosis. ¿Y qué le recetan? Calcio. Le atiborran de calcio al paciente. Y todavía, carbonato de calcio. Y es un calcio que no es asimilable, ¿no? El carbonato de calcio es la tiza con el que el profesor antiguo escribía en la pizarra. Y eso le dan a los pacientes. Lo que pasa, Deiter, es que osteoporosis no se da por deficiencia de calcio, puesto que calcio es abundante en la naturaleza. Osteoporosis se da por deficiencia de magnesio. Que está en la racacha. Abundante en la racacha, en la racacha. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Es una vergüenza que tengamos desnutrición, que tengamos anemia en este país tan rico en biodiversidad? Cerrando, porque te vamos a pedir que vuelvas, por favor, Magdalena, porque nos ha faltado tiempo. Pero la cañigua, la cañigua que tiene omegas que aumenta la inteligencia. La cañigua que está en el lago Titicaca, que es una parte, junto con Machu Picchu, del corazón del Perú. Claro, imagínate, quinoa, kiwicha, cañigua, son súper alimentos, súper alimentos. Si nosotros incluyéramos estos alimentos andinos que acabamos de mencionar en nuestra alimentación cotidiana, pues, en realidad, no tendrían mucho negocio las farmacéuticas, ¿no? ¿Cómo te contactan el público que quisiera una asesoría contigo? ¿O los colegios? Yo sé que tú vas a muchas iglesias. ¿Cómo te contactan rápidamente un teléfono o un Facebook? Bueno, Facebook, sí, con mi nombre, Magdalena Mosqueira, o Mozan Perú. Mozan Perú, ese es el centro que yo dirijo, ¿no? Mozan con S. Claro, M-O-Z-A-N. Ah, Z, M-O-Z, como el zorro, ¿se acuerdan? Como el zorro. O Magdalena Mosqueira. Vamos a comprometerte de tenerte nuevamente en el programa. Ok, amigo, gracias. Porque no todo son malas noticias. Tenemos tanto que dar el Perú que... Y tú has sido una de las personas que nos has dado esa información desde hace muchísimo tiempo. Sí, y tengo que reconocer y agradecerte también el hecho de que tú prácticamente has redescubierto el zanqui y encima lo has impulsado. Hace muchos años lo impulsamos desde el diario Extra y ahora desde el nativo. Yo soy testigo, hace por lo menos 15 años atrás, ¿no? Claro, lo encontramos en las alturas de Ayacucho. Así, te felicito y te agradezco una vez más, Deite, por todo eso. Consumamos mucho zanqui en Perú real. Muchas gracias, Magdalena. Volvemos la próxima semana a las 4 de la tarde.